¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que te haya tenido un día hermoso. Y nada, este primer video quiero hacerlo con una presentación, ya que es el primer gameplay de LoL que va a dar en el canal. Es el primer video dedicado a League of Legends que va a dar en el canal, después de la transición que hicimos en el video anterior. Y no te entiendes de lo que estoy hablando, acá te dejo el enlace a ese video. Este video va a marcar el inicio de esta nueva era, vamos a decirle, en el canal, en el que voy a estar tratando todo el contenido de League of Legends. Voy a estar dedicado todo a League of Legends. Y ahora les voy a contar un poquito de qué va a tratar el futuro del canal. Básicamente estos primeros videos van a ser gameplays en la mayoría. Y de que de vez en cuando vamos a hacer una compilación de clips, vamos a ver qué podemos hacer. Pero vamos a ir de a poquito metiendo un poquito más de contenido, agrandando un poco el rubro de contenido que vamos a meter dentro del canal. Todo siempre dedicado a League of Legends. Quiero decirles que esta es mi primera experiencia grabando gameplays o subiendo gameplays, mejor dicho, YouTube. Después de hace mucho tiempo ya que yo hacía gameplays. Porque tenía un canal chiquito, cuando era más chico y no me lo tomaba muy en serio. No eran tan elaborados los videos. Así que estoy básicamente a prueba y error. Así que por favor, cualquier sugerencia que quieran decirme, díganme en los comentarios. Ya sea algo que les gusta, algo que no les gusta, algo que quieren que agregue, algo que quieren que saque. Que cualquier cosa me sirve para la experiencia. Es todo experiencia y me va a servir mucho mejorar los videos de acá a futuro. Espero que este video les guste mucho y que disfruten el comienzo de esta nueva etapa en el canal. Estarán notando que se me ve un poquito mejor en la cámara porque claro, cambié la cámara. Así que dentro de poco se viene un video de unboxing de cámara. Ahí que hicimos el unboxing en stream. Vamos a subirlo a YouTube. Después voy a hacer un video de setup, tipo mostrando todo el setup actualizado. Que de 2021-2020 cambié una bala, ya que ahora tengo dos monitores, tengo cámaras, tipo estoy repicado. Así que dentro de poco se viene bastante contenido en el canal. Así que estén atentos y si no están suscritos, más suscríbanse así saben de todo el contenido que voy a estar subiendo. Todo esto que estamos consiguiendo es todo gracias al apoyo que me están dando. Todo esto de la cámara, el setup nuevo. Esto gracias a ustedes así que nada, se los quiero agradecer posta de corazón porque es muchísimo para mí. Estoy muy contento de todos los cambios que estamos haciendo en el canal. Estoy muy contento de todas las cosas que estamos logrando en el canal en este último tiempo. Así que estoy muy agradecido. Les quiero agradecer de corazón, mandarles un beso y agradecerles por estar siempre conmigo apoyándome. Sin nada más que decir, espero que disfruten el video, les guste. Y recuerden, cualquier cosa que me quieran decir, en los comentarios y vamos a ir mejorando el contenido. Disfruten el video. Quiero acabar el support, así que veo que dependiendo de qué pique a ver que voy. Yo creo que ir lucen, ¿eh? Porque así fue full el recibo. Nauti, me garpa, me garpa Nauti. Y voy a este, voy a este, full. Para usar emotes, porque por lo general en este canal no se usa mucho emotes porque no... No hay emotes así para una situación en particular que sea, digo, bueno. Para esta situación puedo usar este mote. No, no hay de eso acá en el canal. No tengo. Te tengo ni night, boludo. Full subado. Ay, la vida de ese... Hijo de puta, boludo. No tenés este. ¿Qué? Bueno, gracias. Muchas gracias, amigo. Voy a tener que jugar con cuidado con el pokeo. Más, creo que el farmeo está el canon y voy, me parece. No conviene que el farmeo no está bien. Más con estos dos que pokean tanto me van a hacer mierda. Bah, no pokea mucho la Jhinx. El tema es la Ashe. Tiene mucho rango y la W es como... Me paja. Igual no neguemos que la Jhinx va a romper bastante la pelota. Este es más level que yo, boludo. Y se lo robó el red, boludo. Sí, me gustó. Sí, me re gustó, boludo. Sí. Sí, naughty, papá. Ay, no lo maté, boludo. Baja. La mato y me cago de risa. No, pero si no la mato ni pedo. Ay, la triple que vamos a mandar, por favor. No hay que bufarla, pero creo que ya... Ya bot está... Está ganado. Uy. Uy, cebado de mierda. No, es un cebado, techo. A ver... ¿Qué anda? Uno, cuatro. No me feden a 30, por favor. Saben que yo he fedado, pero me caga palo. Si no, no... No me los cálculo. Oye, justito para el KS. Justito, justito. ¿Viste? Uy. Cómo me da la facu bien, amigo. La verdad que muy bien. No tengo que quejarme, la verdad. Ah, no, qué excelente. Che, pero se regaló una maneta, chabón. Muy bien, boludo. Ahora va que hoy. Ya me compro. Mira, mira, estoy... Estoy perfecto. O sea, si pierdo esa partida, soy un... Peite de mierda, boludo. Yo creo que no tengo chance de perderla, ¿viste? Pero perdí tantas partidas tan ganadas que no... No quiero opinar. Uh, esta Jhin te voy a hacer mierda. Uy. Me regalé Insta. Che, espera. Che, espera, me regalé. Che, espera. Cuando dije que me regalé, era en serio, boludo. Che, regalé la racha con un boludo. No sé qué hice ahí. Así que vamos a ver cómo sale. Che, perdimos la TF terrible, pero... Por más sobrete que suene, la perdimos porque no estaba yo, boludo. Porque yo hacía todo el daño que hacía falta ahí, boludo. Me mataron a mí y ganó la TF. Es que soy un hijo que está fedeado, amigo. Esa, pa. Los hijos de puta somos, boludo. Uh, mirá. Cagaste, hermana. Cagó de una manera, pobre. Cagaste. Ahí remontamos la caga que nos mandamos. Tanquea o no tanquea. Uy. Che, se nos muere el Nauti, la verdad. No, boludo. Motimorizo, sí. Te dejo de irme y te voy a hacer un par de cosas. El amigo, muchas gracias. Suerte. Espero que vos también, amigo. Gracias por entrar, dejar el follow y tirar muy buena onda. Te lo agradezco. Ay, no, boludo. Che, la Jinx está fedeada, amigo. Pégala, la Jinx. Che, pégala, Jinx, boludo. What the fuck? ¿Cómo te se fedeó? Bueno, no es tan, boludo. Ah, sí, mirá. Es un boludo. Es una, boludo. Tenía alta racha y la regaló. Y yo acá peleando con un boludo contra una sola. Tiene ulti allí. Tienes a ver si tiene ulti la Ashe. No, voy a hacer cualquier cosa. O sea, la jugué re mal. Ay, si me comía esa ulti, boludo. Qué mal quería pasar. Ay, no. Sí. No, fue buenísima. Fue buenísima. Fue buenísima. Uy. Nauti, calmate. No, hermano. Calmate. Está por acá el tróndole. Está allá, mirá. Lo corremos. Mira, va a quedar ahí, igual parece. La tragarra aquí ya. Vamos, 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 vamos. Correla, 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 correla. Ah, güey, tiene flash. Uy, bien. Sí, buenísima. Ay, no. Bien. Mirá cómo se escapa, boludo. Ah, no, le cagó fuego ese chabón. Ay. Ay, pensé, me daba, boludo. Ay. ¿Lo maté? Sí. Bueno. GG gigante, ¿no? GG. Esta capaz después se va para el YouTube, ¿viste? Que ahora tengo ganas de cambiar el contenido del canal, tipo, meterlo un poquito más de LOL, así que nada. No, 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 no Gracias por ver el video.